Todos hemos estado en la posición de saber que queremos irnos de viaje, pero no sabemos exactamente a dónde. Existen tantas posibilidades y sabemos tan poco del mundo. Muchas veces por ignorancia vamos a destinos que son demasiado trillados, vamos a lugares que ya son demasiado vistos, vamos a lo más obvio, pero existe tanto por ver. ¿Cómo decidir a dónde viajar si nunca ha estado en ese lugar? ¿Cómo saber a dónde ir si no conozco? Aquí la respuesta. Primero que nada tienes que decidir qué decide. Por ejemplo, el clima. ¿Quieres escapar del invierno o estás agotado del intenso calor? ¿Quieres variar un poco este entorno? Esa es una buena razón que te puede hacer salir de viaje. La actividad. ¿Te interesa hacer un deporte específico, navegar un río, subir una montaña o salir a hacer fotografías? Las actividades también pueden hacernos decidir por un lugar u otro. El presupuesto. Otro punto importante. A veces no tenemos mucho dinero o a veces tenemos un excedente y queremos darnos un pequeño lujo. ¿Hasta dónde te puede llevar tu presupuesto? ¿En qué vas a gastar este dinero? ¿En qué experiencias de vida quieres invertir por sobre otras? La inspiración también cuenta mucho. Fotos que viste, videos que te atrajeron, historias que escuchaste, recomendaciones que viste en internet o libros que leíste. Todo esto cuenta bastante. Otra razón importante para salir de viaje a un lugar u otro son los compromisos calendarios. Las obligaciones que podamos tener en determinados lugares, las festividades que ocurren solamente en ciertas épocas del año, conferencias, conciertos de bandas que nos gustan, eclipses que solamente van a ocurrir en un único momento de la historia o ver las auroras boreales o una reunión de trabajo. Muchos viajeros viajan justamente porque tienen compromisos calendarios. Y esto también puede ayudarnos a darnos una idea del entorno al que nos va a llevar este compromiso para ver qué cosa además hay en los alrededores. Selecciona aquello que te impulsa a salir de viaje y ordena tus planes de acuerdo a ello. Otra segunda motivación para saber a dónde salir de viaje es la influencia. Navegar en Google Earth, usar lentes de realidad virtual, jugar videojuegos, ver películas, sumergirte en Street View. Puedes pasarte horas y horas paseando virtualmente por calles, campos, islas y tener una idea de lo que te espera en cada lugar. A mí personalmente me encanta navegar en Street View y ver qué lugar del planeta me atrae antes que escuchar ciertos consejos o seguir ciertas tendencias. Hazte cuenta de que eres un extraterrestre eligiendo el lugar ideal para colonizar. Puede ser muy entretenido cuando lo ves de esa manera. Otra muy importante razón son las oportunidades. A veces existen oportunidades que se nos aparecen y que nos llevan a un destino sin que nosotros realmente hubiéramos pensado en él. Por ejemplo las ofertas de vuelos, ofertas de viajes que aparecen espontáneamente y que tenemos que aprovechar en un determinado momento sí o sí. Otra razón podrían ser las invitaciones de amigos, que están en el extranjero. Muchas veces uno viaja porque se casa el mejor amigo, porque es el cumpleaños de alguien que conocemos, de alguien que queremos. Cualquier pretexto, cualquier justificación de esas es una nueva razón para decirnos a dónde tenemos que ir. Es cuestión a veces de escuchar esa brújula interior. Es cuestión simplemente no sólo de elegir con el dedo en el globo terráqueo, sino también de saber a dónde nos están llevando nuestros instintos, nuestros hábitos, nuestras preferencias. Creo que una de las mejores maneras para lograr y para decidir el destino al que queremos ir es escucharnos a nosotros mismos. Así que amigos no se olviden, lo principal es llenarse de curiosidad. Es a veces un poco de destino, es a veces un poco de voluntad, es a veces un poco de decisión y cuando esas cosas confluyen podemos saber perfectamente que es nuestro momento para abrir las alas y salir volando. Gracias por ver este vídeo, yo soy Nelson Mochilero, conmigo será hasta un siguiente episodio. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias!